Si quieres hacer, te invito a un café Este lunes, en Zona de Estrellas, llega el consagrado músico chileno, Álvaro López Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro López y los quiero invitar a que vean Zona de Estrellas, aquí en Zona Latina vamos a estar hablando con la Nathalie de un montón de cosas, un poquito de todo de música y, ¿por qué no, copuchar un poquito también? Los esperamos, nos vemos Nathalie Chilet te presenta Zona de Estrellas, este lunes por Zona Latina No quiero que estés triste